Van un vídeo, chumba que chumba, chumba 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 Cuando el reloj toca las dos, los esqueletos Tienen un segundo de los guantes Chumba que chumba, chumba 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 Cuando el reloj toca la una, los esqueletos Miran al pajarito, chumba que chumba, chumba 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 Cuando el reloj toca las dos, los esqueletos dicen adiós ¿Y ahora cómo estás el reloj? ¿Cómo está? Muy acabado ¿Y muy? Muy ¿Gas? Gas Salud